Vamos Che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será, si no sos vos será muy triste ¿Por qué falsear, si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil Sigámoslo como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste Trabajar contigo Trabajar contigo Gracias por ver el video. Sé vos, no más, y al mundo salvarás, porque engañarás y mentir serás. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguante es el que existe. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar, aunque muchos te lo hagan triste? Si aquel se va, no joues ni mirés atrás, la vida busca instruir-te. Gracias. 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 Gracias.